TITULARES HORA 13 NOTICIAS Continúan labores de rescate de las víctimas de la avalancha de la quebrada La Liboriana en Salgar. Ya son 68 los cuerpos rescatados, dos de ellos en Santa Fe de Antioquia. Las fuertes lluvias de los últimos días en la zona, la causa de la tragedia según el gobernador. Sin embargo, para algunos habitantes de Salgar, esta era otra tragedia anunciada. Muchos temen regresar a lo que fueron sus viviendas cerca a las orillas del río. En medio de la tragedia, las historias de supervivencia. Hablamos con un sobreviviente de milagro. El suroeste antioqueño, una historia llena de tragedias naturales que han enlutado al país. Se mantiene orden de desalojo de familias que invadieron Lote en Villa Café. A esta hora, invasores realizan plantón frente a la iglesia de Belén. Dos años después de abandonar sus casas en San Javier La Loma, seis familias esperan respuesta al plan retorno de las autoridades. Ya están funcionando los cuatro puentes militares y la vía interna de la autopista sur para mejorar movilidad durante obras de parques del río. Llegan cinco nuevos buses para la línea 1 de MetroPlus. Tienen capacidad de 160 pasajeros, mejoramientos en su interior, ventilación y frenado. Gobierno Nacional anuncia estrategias para proteger los ingresos de los productores nacionales de leche. Los tres equipos antioqueños ya preparan sus partidos de cuartos de final. Nacional ve el duelo de verdes como una opción para reivindicarse de los últimos malos resultados. Después de la inyección anímica por la clasificación, en el Medellín hay confianza para enfrentar al junior. Envigado y el momento de demostrar que su kinder tiene cómo pelear el título tras una excelente campaña. Y hoy, de postre, la exposición 12 artistas del Oriente Antioqueño en el Museo El Castillo y la del maestro Pedro Nel Gómez, estudios, un recorrido por los anteproyectos de su obra.